Yey, es Mr. Little Flaco, no lo hago por moda, ¿entiendes? Dejo que huele el pensamiento sin retorno, viajo en el tiempo siento que no me controlo Sigo ahí, donde la luz no llega, sentado en un rincón, escribiendo a ciegas Oclaro mis temas, que a veces me enferman, puedo pasar horas haciendo letras En el pueblo, soy un poeta, me gusta o lo disfruto, yo lo prefiero Haciendo rap es la vida de mis sueños, no por no pegar dejaré el movimiento Del uno al cien, gracias, tengo cimientos, treinta por ciento todavía sigo terco Sé lo que digo, lo preparo y lo armo, desde la semilla es como crece el árbol Sé lo que digo, lo preparo y lo armo, desde la semilla es como crece el árbol Escribo lo que quiero, en absoluto, no lo hago por moda Yo no soy bruto, mi pluma y papel serán difuntos, yo con ellos estamos juntos Escribo lo que quiero, en absoluto, no lo hago por moda Yo no soy bruto, mi pluma y papel serán difuntos, yo con ellos estamos juntos Algo que me queda claro en la vida, haz lo tuyo, no lo deje por la bebida Yo escojo primero para sentirme seguro, tantos pensamientos que pasan en un minuto Hay quienes lloran por lo que ya no tienen, sigo persiguiendo aquello que me conviene La riqueza no, solo quiero libertad, fumar y caminar, escribir cantando rap Mis ilusiones pasarlas a la realidad, no me gusta soñar, prefiero luchar Cansado de correr y no de poder llegar, soy un fantasma en la música que quiero Hablo la mente donde estoy es agujero, mi pluma me acompaña a lugares desiertos Una raya en el papel, mi letra es un deseo, no lo hago por moda porque eso es fotorreo Escribo lo que quiero, en absoluto, no lo hago por moda Yo no soy bruto, mi pluma y papel serán difuntos, yo con ellos estamos juntos A través de los años he escuchado a raperos, unos mentirosos disfrazados en lusteros No duran lo que he durado yo, cambian de género porque no tienen ni flow Mi dime descendiente, no lo puedo decir, año tras año, diciendo lo que yo vi Aunque no pegue amigo, voy a seguir, no lo dejaré Al menos que me muera, escribo lo que quiero y tengo sorpresas Todavía tengo mente más para pensarle, la moda es lo tuyo, es inevitable Me la paso escribiendo y realizando beats, no los bajo de internet, no soy así Hablo claro, yo no hablo entre los labios Amo el rap, como el rap, a nadie me he llamado Mi pluma y papel y mente están aliados Escribo lo que quiero, en absoluto, no lo hago por moda Yo no soy bruto, mi pluma y papel serán difuntos, yo con ellos estamos juntos Escribo lo que quiero, en absoluto, no lo hago por moda Yo no soy bruto, mi pluma y papel serán difuntos, yo con ellos estamos juntos No lo hago por moda, es un estilo, estilo de vida, vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida del rap Rap